El analista Roger Arteaga dio a conocer que la reunión que tuvo la oposición con el subsecretario de Estado de los Estados Unidos muestra que dicho gobierno norteamericano tiene mucho interés de que se resuelva la situación del país. Reafirmó que existe una oposición que está unida y que tiene representatividad y que por lo tanto Ortega tiene que buscar de alguna manera cómo escucharlos, reunirse, dialogar y buscarle una salida a esta situación. Y el llamado que dio el secretario de Estado es que Ortega tiene que buscar cómo facilitar las elecciones limpias, justas, transparentes y competitivas para poder salir de esta solución que estamos en este momento. Y por otro lado, recordar siempre que Estados Unidos no sanciona por gusto. Sanciona a aquellos países que no están cumpliendo con los derechos humanos y con la democracia. Y en este caso todos los sancionados que han ocurrido en Nicaragua han sido precisamente por eso, porque no han facilitado el proceso democrático y han violado los derechos humanos de muchos nicaragüenses. Hay que recordar que el presidente Trump en su orden presidencial 13.8.51 mencionó que Nicaragua era un país que era una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Arteaga agrega que el presidente Ortega tiene que buscar una solución a dicha situación. Si no, le van a venir más sanciones. Todavía no han venido sanciones de la Unión Europea, que faltan. La OEA ofreció su colaboración para trabajar en las reformas electorales y eso se va a vencer en los próximos días. Así es que Ortega tiene que apurarse o someterse a más sanciones que podrían descalificar este gobierno y volverlo un gobierno paria. Noticias 12, Darlene Tellez.